Enseguida tiene la palabra la senadora Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Senador. Sin nada más para agradecer a la Comisión de Pesca con este gesto que tuvo a bien apoyar del tema de Campeche, la zona de Campeche, y a todas mis compañeras y compañeros senadores de los diferentes grupos parlamentarios que votaron a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias a todos. Gracias senador. Para presentar punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar ayuda a los refugiados y desplazados que ha generado el conflicto de Siria. Tiene la palabra senadora. Gracias presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Quiero en primer lugar agradecer la voluntad y la sensibilidad de los coordinadores parlamentarios quienes han apoyado el que se presente este punto de acuerdo. El tema de los desplazamientos y refugiados es el nuevo reto del siglo XXI. Así lo cataloga la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en su informe titulado Tendencias Globales 2012. De acuerdo con este documento hay más de 45 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo. personas que huyen de sus lugares de origen para buscar protección y huir de persecuciones, conflictos, situaciones de violencia generalizada y violaciones a sus derechos humanos. Tan solo en Siria, la guerra civil que comenzó hace más de dos años ha generado dos millones de refugiados. La mitad de ellos son niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones desoladoras. Si a ellos sumamos que la guerra ha cobrado más de 100 mil vidas, entendemos por qué actualmente Siria pasa por la peor crisis humanitaria de la que se tenga registro en la historia contemporánea. Afortunadamente, algunos países han abierto sus fronteras y extendido la mano para dar cobijo y refugio a millones de personas. Egipto, por ejemplo, tiene registrados 99 mil refugiados, Irak más de 158 mil, Jordania 492 mil, Líbano 627 mil y Turquía 450 mil. A la par de estas muestras de generosidad, la Organización de las Naciones Unidas lanzó el Plan de Respuesta Regional para Siria, en el que se solicitan casi 3 mil millones de dólares para atender las necesidades de 3.4 millones de refugiados sirios que se estima tener para finales de este año. Países como Canadá, Bélgica, China, Dinamarca, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos han dado aportaciones de millones de dólares para esta causa. El gobierno mexicano, en cambio, no ha reflejado este espíritu de hermandad hacia el pueblo sirio, a pesar de que México siempre se ha caracterizado por ser un país solidario, generoso y hospitalario. Compañeras y compañeros legisladores, no podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de millones de personas. Hay niños y niñas sirias que han sido arrancadas de su hogar y que desean cruzar las fronteras para buscar seguridad, agua, alimentos, servicios médicos. Todos estos niños han perdido sus hogares y sus sueños. Por eso la acción humanitaria es crucial, para mitigar su sufrimiento y brindarles la esperanza de un futuro más prometedor. Pero no solo eso, el Estado mexicano también debe participar activamente en encontrar una solución pacífica a la crisis que se vive en Siria, a fin de que se eviten mayores daños a la población civil. México, si de verdad quiere convertirse en un actor con responsabilidad global, debe empezar por materializar los principios constitucionales que deben guiar nuestra política exterior. Principalmente, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la lucha por la paz y la seguridad internacionales, así como un nuevo principio que se incorporó con la reforma constitucional promulgada en junio de 2011, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Por lo anterior, pongo a su consideración este punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en completo apego a los principios constitucionales, brinde ayuda, en la medida de sus posibilidades, a los desplazados y refugiados del pueblo sirio. Asimismo, para que promuevan los foros y organismos internacionales que dan seguimiento al tema, la solución pacífica de dicho conflicto, por medio de los canales institucionales y diplomáticos pertinentes. Una vez más, muchas gracias compañeras y compañeros por su apoyo a este punto de acuerdo tan importante.